Muy pero muy buenas tardes, tengan mis estimados y estimados, nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, que presenta para todos ustedes el 11-330 César Berbesí Durán, 29.56, productor nacional independiente, controles y musicalización Abraham Pereira con el 4.303 del antiguo MTC, me acompaña la licenciada Magister, su servidora Eva Cuberos Dios les bendiga a todos por estar en esta hora, en esta hora de bendición, en esta hora de gracia que nos regala Radio Natividad, para unirnos a nuestro Señor Jesucristo y de la mano que nos lleve nuestra Madre del Cielo a su Hijo amado. Te pedimos Madre Santa, aquí te colocamos estas 53 rosas para que nos ilumines, para que nos ayudes, para que nos bendiga, bendiga a todas las familias que hoy están aquí con nosotros. Bendiga a nuestra Venezuela, bendiga a todos los que escuchan Radio Natividad. Bendícenos Señor. Hoy queremos colocarte con un corazón Señor Jesús, contrito y humillado, todas nuestras debilidades. Antes queremos, en el nombre del Señor, bendecirnos. Nos signamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Dios, libremos Señor, Dios en este acto de contresión. Jesús, mi Señor, Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pese de todo con Jesús. Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida, no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por hombre y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En casa, acompáñame para que al cantar el Espíritu Santo recuerde que quien canta ahora dos veces lo dijo San Agustín. Para que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar los misterios que en breve vamos a contemplar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para que el Espíritu Santo. Amén. 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 ministerios evita y con el permiso de nuestros oyentes también este santo rosario vamos a ofrecerlo por los peregrinos que a partir de hoy de estos días anteriores al día principal que es el día 6 están caminando peregrinando y por diferentes latitudes de aquí de américa del sur muchísima gente muchísima gente están visitando al santo cristo del rostro sereno y mañana por supuesto partiremos con el favor de dios los peregrinos desde michelena ya vamos a cumplir 21 años caminando fueran 23 pero hicimos una parada de dos años por el virus pero mañana ya estaremos dándole pie tras pie para acercarnos al cristo del rostro sereno 21 años con todos esos esos peregrinos mujeres hombres que estamos buscándolo a él para que nos ayude en nuestras imperfecciones que son muchas sólo él comprende nuestras vicisitudes sólo el señor comprende nuestras nuestros problemas nuestras vicisitudes metros obstáculos pero a ti vamos mi señor con todas las flaquezas y todas las debilidades se pueden unir con nosotros al 0 2 7 6 3 43 16 6 2 para que en este primer misterio el señor nos ayude nos nos unimos a todas esas intenciones que están ahí en su corazón a las que están muy dentro de su corazón los que están allí en el silencio los que nos pueden llamar también una intención muy especial por todos esos jóvenes que están reunidos con el papa en lisboa para que el espíritu santo derrame la santísima virgen maría muchas gracias en cada uno de ellos para que ellos sean esos discípulos amados que jesús quiere que continúen en la tierra que continúen con nuestra iglesia que lleven a perseverar en la fe en la esperanza en la caridad que estos jóvenes sean el incentivo de todos los jóvenes del mundo para que sigan a cristo porque joven que sigue a cristo sale excelentemente bien en todo en donde para donde vaya todo lo que haga todo le sale excelentemente si es que pidámosle al señor por todos los jóvenes por los que están allí reunidos con el papa por los que no pudieron asistir por los que están lejos de cristo por todos ellos por los jóvenes que están en la calle sin rumbo por las familias que se están desuniendo por las acechanzas del enemigo por todas y cada una de nuestras necesidades que están ahí muy dentro de nuestro corazón para ello queremos hacer este credo para que el señor aumente nuestra fe y la fe de toda nuestra familia decimos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra que en eso cristo su hijo hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa madre iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne en la vida eterna amén amén desde acá queremos enviarles saludos bendiciones a quienes nos observan a través de la triple w punto radio natividad tv punto com en muchas partes conventos en italia españa en cualquier parte del mundo nos observan ustedes con nosotros nos apoyamos en esta cadena de oración nos unimos a todas las necesidades y oraciones de la sierva de jesús aquí en pueblo nuevo amén en corpus christi las saludamos y oramos por cada una de ellas nuestra carmelita de calzas acá en san cristóbal las de rubio las carmelitas de rubio oramos por todas ellas y que ellas también oren por cada uno de nosotros bien el primer misterio de dolor y la oración de jesús en el huerto llegó jesús a exemaní dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras yo voy a orar llevó consigo a pedro a los hijos de cebedeo y comenzó a sentir tristeza le dijo entonces siento una tristeza de muerte fue un poco más lejos e hizo esta oración padre si es posible aleja de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya palabra del señor en casa respondan gloria a ti señor jesús la cita la encontramos en mateo 26 del 36 al 41 muy buenas tardes con quien tenemos el inmenso honor de interactuar en este primer misterio doloroso darky de arjona buenas tardes me escucha dark eh si buenas tardes buenas tardes con darky de arjona darky de arjona como esta darky bueno una visión muy especial a ese sector de arjona darky su apellido mi niña pedraza pedraza muy bien mi niña eh recuerda las intenciones el señor conoce sus intenciones conoce mis problemas el señor conoce mis problemas los problemas de la profesora evita sus problemas darky el señor los conoce y a medida que vayamos pasando las cuentas va pensando en ese problema que tiene el señor te va a solucionar créanlo porque nuestra madre santísima ruega por todos nosotros pecadores inicia usted padre nuestro por favor padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga tu señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te estable, María, llena eres de gracia, se está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, se está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, se está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y la muerte, empáronos por siempre, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdone nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Darkies, vamos a cantar. San José, ruega por nosotros, el rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Cantemos Darkies, cantemos a nuestra Madre, a ver. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Otra vez, ave. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tarqui, muchísimas gracias. Gracias, mi niña. Dios le bendiga. Segundo misterio doloroso, la flequilación de Jesucristo. Pilato mandó azotar a Jesús y lo presentó al pueblo. Los jefes judíos convencieron a la gente que pidieron la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿cuál de los dos quiere que les dejen libertad? Ellos contestaron, a Barrabás. Palabra del Señor, digan en casa, Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Mateo capítulo 27, versículo 20 al 25. Muy buenas tardes. Tenemos llamada. 3, 4, 3, 16, 6, 2. Para que se unan con nosotros en esta segunda decena del Rosario de María. Quien reza el Rosario, no le falta lo necesario. Familia que reza unida. Permanece unida. Unida. Así es que... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el menso honor? Con Eugenia María Durán de Sorca, San Isidro. Eugenia. Eugenia, gracias. Bueno, ese sector de Sorca, una bendición muy especial a través de su llamada, Eugenia. Gracias. Muy bien. Gracias, mi niña. Sus intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. Bien. Iniciamos nosotros. Con su permiso. Y usted continúa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena y de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. A ver, Eugenia, vamos a cantarle a nuestra Madre Santísima. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Aprobaste para que acompañes el coro de vuestra iglesia ahí en Sorca. ¿Ok, Eugenita? Canta lindo, ¿bien? Gracias, Dios mío. Señor Eugenia, bendiciones. Continuamos con el tercer misterio de dolor. Pueden llamar usted, papá, mamá, joven, que se encuentren en este momento al 0276-343-1662 para que se unan en este tercer misterio. Jesús es coronado de espinas y es burlado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burla. Después le colocaron en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de Él. Palabra del Señor. En casa respondan, gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 27, del 27 al 31. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el inmenso honor de interactuar en este tercer misterio doloroso? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Aide Medina, desde San Juan de Colón. ¡Ay, qué bueno, Aide Medina! De Colón, mi niña. También salen muchos peregrinos desde Colón, mi niña. Bueno, Aide, las intenciones nuestro Señor conoce por muy intrínseca, por muy profunda, o por muy profundo que sea el problema, el Señor conoce. Pero ahí está nuestra Madre Santísima intercediendo por nosotros. ¿Crees esto? Amén. Señora Aide, inicie, Padre nuestro. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, para nosotros por siempre, Señora, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos al fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las manos y tal infinita misericordia. Amén. Amén. Aide, cantemos a nuestra Madre Santísima, a ver. Ave, ave, ave María, ave, ave María, ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María. Muy bien, mi niña, muchísimas gracias. Gracias, señora Aide, Dios le bendiga y a ese sector de Colón. Muchas bendiciones a todos los que nos escuchan. ¿Intenciones, profe? Tenemos algunas, tenemos intenciones, vamos a ver, en casa de oración. Dios les bendiga, hermanos, por favor, Santo Rosario, por los niños, abuelos, abandonados, maltratados, por los integrantes, bendecida tarde desde mi trabajito, fiel oyente. Amén, gracias. Gracias, no nos dice su nombre, pero bueno, el Señor sí sabe. Aquí más abajito dice Pedro Mauricio Mora, barrió las flores de cumpleaños. Dios le bendiga. Ah, en la segunda hora estaremos con él. En la segunda hora les cantaremos y les felicitaremos. Ya tenemos la pista por ahí de María, sí. Amén, sí. Y gracias a todos los que están escuchando, sí, oramos por cada una de sus intenciones, por todas las almas del purgatorio. Amén. Amén. Con el permiso de nuestra audiencia, este cuarto misterio doloroso, lo ofrecemos, Madre Santísima, para que ruegues por las mujeres, hombres privados de libertad. Cuarto misterio doloroso, la cruz acuesta hacia el Calvario. Era el día de la preparación de la Pascua, Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más de rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita Bíblica San Juan, capítulo 19, versículo 12 al 17. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con oriculido. Con oriculido. Ah, qué bien. Noris, Noris. Noris Pulido. Pulido. ¿De dónde nos llaman Noris Pulido? De Capachito. Ay, Capachito. Bueno, una bendición. El viejo, nuevo, ¿cómo es? No, Capachito de municipio Cárdenas. Ah, de Cárdenas. Gracias. Gracias, mi niña. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, una bendición muy especial a ese sector de Capachito. Con su llamada, Noris. Las intenciones ya están ahí, en el corazón de Jesús. Bendecimos por su llamada a toda su familia. Amén. Amén. Y confían que nuestra Madre Santísima va a interceder por sus intenciones. Nos permite iniciar el Padre Nuestro en nosotros. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida, en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús. Oh, Dios mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno y lleve al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de María. Sé la salvación de la alma mía. Amén. Dolis, vamos a cantar a nuestra Madre Santísima. A ver, Dolis. Ave. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Muchísimas gracias, Dolis. Gracias. Gracias y bendiciones por usted y para su entorno. Dios les bendiga. Gracias. Nos unimos a las intenciones de nuestra amiga oyente Mariela Mogollón. Gracias. Gracias, Mariela, por sus bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, Mariela. Su audio lo oiremos más tarde porque ahorita no podemos oír audio. En la segunda hora. Ajá. Buenas tardes, hermanos. Saludos en Cristo Jesús desde la aduana de Palmira. Daniel Ballesteros. Saludo especial para mi Coterránea Evita Cuberos. Dios les bendiga, Danielito. Qué bueno, qué bueno que estés ahí con nosotros orando por nuestra familia. Gracias, Daniel, por su mensajito. Oramos por sus intenciones, Daniel. Gracias, Coterráneo. Sí, de mi pueblo. Estamos en sintonía con el Santo Rosario. Mi esposa Margarita les envía también saludos. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. No nos dice de dónde, pero bueno, el Señor sí sabe. Dios les bendiga. Sí, y a todos aquellos que están aquí unidos con nosotros allí en el silencio, que no pueden enviar mensajitos, nos unimos a sus intenciones. El Señor conoce cada uno de nuestras intenciones. Están ahí muy dentro de nuestro corazón. Y si nosotros las colocamos allí, muchos abuelos nos escuchan. Sí, muchísimo. Que están en silencio. No se sientan solos. Saben que ahí está la Santísima Virgen María acompañándole y nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que siempre están solas, nos unimos a ellas y bueno, usted puede ir con su vecina, con su vecino y hace esta oración. Reza el rosario y va a ver qué se va a sentir. Muy bien. Porque es muy importante que hagamos las oraciones personales, pero es mucho más importante invitar a otro a hacer el rosario. Porque en comunidad ya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está Jesús. El Señor presente. Ahí está presente el Señor. Y con esto no quiero decir que la oración personal no esté presente. Sí, Él está presente también, pero debemos ayudar a salvar a otros, ayudar a salvar a otros. Amén. Amén. Quinto misterio doloroso. Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos decían, está llamando Elías. Y luego uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Palabra del Señor. En casa digamos, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Cita bíblica. Cita bíblica la encontramos en Juan 19, 30. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi hermanito. ¿Con quién tenemos el honor? Daniel Ballesteros, aquí de la aduana de Paldira. Gracias, Danielito, qué bueno que nos esté acompañando este día. El mismo Cotterráneo, abuelita. Sí, Danielito. Ay, carajo. Llanero. Ajá. Dios le bendiga, Daniel. Del cantón de Tavarina. Amén, así es. Somos cantonenses, del cantón de Tavarina. Sí, en siglo de iglesia, sí, cantonenses. Ajá. Ah, yo pensé que cantores. Bueno, cantores, cantonenses, como lo quieras, ¿verdad que sí, Daniel? Sí, así es. Bienvenido, Danielito. Bienvenido. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, bendecido por el Señor. Amén, gloria a Dios. Me alegra mucho oírlo y saber que estás bien y su familia y todos. Dios le bendiga. Nos unimos a sus intenciones, Danielito. Dice que nos llama de... Palmira, ¿sí? De Palmira. Y dice usted, Padre Nuestro, por favor, Daniel. Ahí se cayó la llamada. Tere, cuatro, tres, diez, seis, seis, dos, esperemos a ver. Sí. Ajá, de Palmira. Yo sé que en diez segundos se va a conectar Daniel. Marca a ver, Danielito. Sí, nos unimos a todas las intenciones de todos los oyentes de nuestro pueblo, el cantón, y de toda esa gente que quiere escuchar Radio Natividad por allá, mis amigos del Piñal. Y, bueno, vamos a orar para que este dial también pueda llegar a la zona llanera, zona del llano. Los escuchan en todo el estado de Táchira. Sí. Los escuchan en San Antonio, Ureña, Norte, Santander, Cócuta, Chinácota, Pamplonita, Pamplona, llegando a la señal de Radio Natividad. Sí, es parte de Zulia. Parte de Zulia. Zulia también. Cú, 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 Cacigua de Cú. Cacigua, Cú, Cú, Cú nos oyen. Sí. ¿Bien, Daniel? Sí, la escucho, la escucho. Ah, gracias, Danielito. Usted, por favor, Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de gracia, piedad y misericordia, en la vida y la muerte para nosotros, por siempre, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. El rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Daniel, canta con nosotros, a ver, hermanito, a nuestra madre, a ver. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave María. Dios les bendiga. Daniel, gracias. Un saludo muy especial a toda su familia. Abrazos. Y bueno, están en nuestras oraciones. Los recordamos siempre, Daniel. Por las intenciones de nuestro Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Por la santificación de los sacerdotes, laicos, laicas en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacedlo mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto. Hacenlo mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto. Hacenlo mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre bendita, te ofrecemos esta salve por las intenciones de este santo rosario. Dios te salve, María, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamámoslo, desterrados, hijo de Eva. A ti sufriremos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Madre ahogada nuestra, vuelve a nosotros, besos tus ojos misericordiosos. Después de este estirro, muéntenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santísima Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, nos unimos a ustedes pidiendo oración por todos los enfermos, cubriendo yo, Betty Campos de la Fría, García de Evia. Muchas oraciones por la salud de Yudí Albornoz. Amén. Oramos por esta intención. Amén. Amén. Letanías, la uretana de la Santísima Virgen María. Señor. Ten piedad. Cristo. Ten piedad. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Óyennos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud a los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Reca por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Reca por Nosotros, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina de los Santos, 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 Reina de los Santos Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies la súplica que te hacemos en nuestras necesidades. Te bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presento para todos ustedes, César Verbes y Durango, Troles y Musicalización, Abraham Pereira. Y me acompañó la licenciada Magíster. Su servidora, Eva Cuberos. Gracias a todos quienes estuvieron en esta hora y allí todos los que estuvieron en el silencio. Dios les bendiga. No se aparten. Buen apetito, buen provecho. No se aparten de Radio Natividad. Ya regresamos con su programa. Con los ojos de María.